Lo primero es que nada más entrar, me dicen, ah, tú eres la del problema, como si tener una talla 46 fuese un problema. Alba perdió su trabajo porque la empresa que la había contratado no tenía uniformes de su talla. Pero Alba no llora por eso, llora porque está indignada, porque le da rabia saberse capaz para un trabajo y no poderlo tener solo porque es talla 46. Cuando tenía 17 años quise ser azafata para irme a vivir a la playa. Me rechazaron por gordo. Mi amiga Adriana se debe acordar bien. Aunque al final de cuentas estuvo bien que no me hubieran aceptado porque no me imagino sonriendo en medio de una turbulencia ni caminando en cámara lenta por todo el aeropuerto con mi maletita de ruedas. Sin embargo, lo que no estuvo bien es que me rechazaran solo basados en mi peso. De verdad, Aero California, había un montón de cosas más por las cuales no aceptaron. El asunto es que el estigma de gorda me persiguió por años, porque siempre nos dijeron que ser gordo es malo, es de flojos, es un chiste. Pero sobre todo, nos insistieron demasiado en que no es saludable. Y obviamente, a la gente les preocupa muchísimo nuestra salud. Sabemos que no es así. Están preocupados por el físico, porque la salud viene en todas las tallas. La nutróloga Rosario Espino lucha por tombar el estereotipo de que solo los cuerpos delgados son saludables y que no importa si lo consigues vomitando o con una grapa en el estómago. Lo que ella sabe es que la salud es multifactorial, es decir, que influyen muchas más cosas que solo los rollitos en la panza. Si quienes critican a las personas de talla grande de verdad estuvieran preocupados por la salud, estarían juzgando con la misma severidad a quienes viven en ciudades muy contaminadas. Hola Monterrey, eso tampoco es saludable, ¿eh? Ni tampoco trabajar 14 horas, ni tampoco desvelarse por estar en las fiestas, ni tampoco tomarse 5 tazas de café en el día. La mayoría de esa gente que dice estar preocupada por nuestra salud, está más bien preocupada por cómo se ven los demás y les urge dictar las reglas con las que otros deben vivir sus propios cuerpos. Determinar por medio de un número qué tan aceptables somos. ¿Talla cero? Ok. ¿Talla 46? No tanto. Hace unos días, la página de Instagram Melodrama compartió varias historias sobre el ciclo sin fin de las agencias de modelos, las marcas, la industria de la moda y hasta las universidades que suelen tener políticas gordofóbicas. Entre los comentarios, estudiantes de varias universidades aseguraron que ni siquiera les enseñan a hacer patrones en tallas grandes y las personas que modelan sus colecciones deben de ser siempre altas y delgadas. Y ojo, nadie está diciendo que está mal ser alto y delgado. No me mueve la envidia ni estoy resentida por no poder enseñar mis clavículas. Pero el asunto es que todas y todos deberíamos poder decidir si queremos ser talla cero o trece o dieciocho o cuarenta y seis sin que eso nos cueste un empleo. Amar nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, con la forma que más nos haga felices. Porque eso también es un acto revolucionario, es un acto de resistencia. Una protesta contra esa moda y esa política y esos dichos que nos hacen creer que ser talla cuarenta y seis es un problema. Cuando no es cierto. Gracias. 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 Gracias.